Mira este dato, más de la mitad de los votantes respalda una deportación masiva de inmigrantes sin documento. Son los datos de una nueva encuesta. Cerca del 54% del electorado está a favor de la medida. Ocho de cada diez republicanos, incluso entre los demócratas, el respaldo es del 25%. Lo cierto es que los cruces de inmigrantes han caído. En agosto hubo 58 mil detenciones en la frontera. Es una cifra similar al número durante el gobierno de Trump en 2020, en plena pandemia. Y muy inferior a las 250 mil detenciones que se registraron en diciembre de 2023. A pesar de estos números, Texas instala una nueva valla a la altura del paso.